Una de las personalidades más criticadas de la familia Peña Rivera durante el sexenio que está a punto de concluir ha sido la joven hija de Angélica Rivera, Sofía Castro, a causa de los lujos que presume frecuentemente en redes y otras polémicas. Aunque ella misma ha declarado que se mantuvo al margen de las críticas durante el mandato de Enrique Peña Nieto, Sofía no ha dudado en expresar su apoyo a la pareja presidencial pase lo que pase, y esta no fue la excepción. A escasos días de que Peña entregue la banda presidencial al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Sofía compartió una fotografía en una historia de Instagram, donde dedicó algunas palabras a Peña, al igual que él, hizo cuenta regresiva de los días que le quedan en el poder. En la selfie, aparecen Enrique y ella muy sonrientes, y escribió, el más arroba epín como te quiero corazón menos seis México, donde el menos seis fue una clara referencia a los días que le quedan en los pinos al mandatario. En las publicaciones de Sofía Castro, a pesar de que recibe felicitaciones y halagos, es enorme la cantidad de críticas e insultos que le llegan día con día, pues la acusan de utilizar el dinero público en sus viajes y lujos, cosa que aparentemente no hacía al comenzar el sexenio. Sofía ha dicho que sabe de la existencia de tales pensamientos hacia ella, pero asegura que simplemente se enfoca en tomar lo bueno y no hacer caso a lo malo y, sobre todo, no tomarse nada de forma personal. Con información de la neta noticias y hola. Fotografías tomadas de Instagram, Sofía barra baja 96 Castro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!